Antes de empezar el vídeo, os recuerdo que hay una nueva opción en la tienda Si queréis apoyar el canal, simplemente le dais ahí Ponéis el nombre, tal cual Willyrex Y ya estaría todo en la parte superior derecha Os pondría que acá la estáis apoyando Y la verdad que lo agradecería un montón Y estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Fortnite Parece ser que se viene el nuevo arma A Fortnite, como estáis viendo aquí Y no es nada más y nada menos Que el nuevo AK Es decir, un nuevo fusil de asalto pesado Parece ser que ahora mismo le gusta pues Fusil de francotirador pesado Escopeta pesada Ahora tenemos el fusil de asalto pesado Un poco raro, no se muy bien como va a acabar funcionando Esto, porque al fin y al cabo Ya sabéis, cuando por ejemplo estaba el francotirador Normal, el de cerrojo y después sacaron el Francotirador pesado, al final el Francotirador de cerrojo de color legendario Lo quitaron, no se significara esto Que van a quitar, digamos que la SCAR Y en un futuro quizás ponerla de color azul Y también color, digamos que morado Que también estaría bastante bien, pero bueno El caso es que esto creo que vamos a ver en Fortnite en los próximos días Imagino que la actualización, esperemos que sea el martes Si no, pues irá retrasando O incluso quizás puede ser que sea el lunes Recordamos que justamente este domingo Por la noche hora de España Estaremos aquí en el canal Activar las campanitas Porque se viene el mayor evento de Fortnite Vamos a ver como cambia el mapa entero Como peta el cubo Y bueno, no sabemos tampoco Que más va a ocurrir, así que de verdad que muchas gracias por todo También hemos llegado a 13 millones De suscriptores en este canal Ha sido rapidísimo De los 12 millones a los 13 millones ha sido flipante Así que de verdad que también mil gracias También somos casi muy cercanos a los 900.000 Que estáis utilizando el código de WinRex en la tienda de Fortnite Así que oye, está muy bien La verdad lo agradezco un montonazo A ver si llegamos justamente a este domingo al millón Sería una locura Así que chicos os dejo con esta partida Super divertida además Y venga ¡Dentro vídeo! Aquí habrá algo Vale, voy a caer Espérate, no, no, no Vamos Digo voy a caer aquí Pero ya viste enseguida que era una buena idea Sin embargo esta escopeta de color azul Si que me... Me da más confianza Por favor Tenemos materiales Vale, a ver que hay que entró este hombre Abre, abre, abre ¡No! Que quien se gira en el último momento Antes de abrirme un cofre Quien se gira a ver si hay alguien detrás Nadie, nadie Y este ratón se ha girado Bueno El hombre del sexto sentido Lo... No se como no le ha dado No se como no le ha dado a ese hombre lobo Pero bueno, nos da igual Nos da igual Nos da igual Nos da igual Rompemos Vale, ¿sabéis lo que vamos a hacer chicos? Vamos a intentar jugar esto con calma Aquí ha caído un tío por aquí, ¿verdad? Vamos a coger y reventarle El lano ¿Dónde estás? ¿Ha caído un tío por aquí? ¿Lo habéis escuchado o no? Ahí ha parecido escucharle, vaya Vale, está aquí dentro A ver, vale Sabemos dónde está Sabemos dónde está Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Está aquí ¡Pero que inflar! ¡Que inflar! No, 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 no ¡Tío! Le he dado, le he dado, le he dado Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Vale, un momento, un momento, un momento Entra, entra Vale, necesitamos materiales Vale, por favor, por favor, por favor Vale, voy a quedar con este arma Vale, voy a quedar con este arma Esto aquí ¡Que mal estamos, chicos! Va a romper aquí La única oportunidad es matarle ahora ¡Que liada! ¡Que liada! ¡Que liada! ¡Que liada! Un momento, un momento Vale, este arma aquí me mola Ah, no, no, no ¡Hola! ¡Hola! Tío, cuánta vida le queda Va Me ha reventado, me ha reventado, me ha reventado Me ha reventado, me ha reventado, me ha reventado No pasa nada, me ha reventado Vale, nos tomamos esto Vale, la gente está hoy muy de saltar mis disparos, eh Vale Chicos, todo o nada ¡Todo o nada! Tengo un tío por aquí abajo Tengo un tío por aquí abajo Pero bueno, pero bueno ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ojo! Esto sí me lo llevo Vale No, 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 no Vale, va a venir, va a venir, va a venir seguramente, va a venir seguramente, por favor Por favor, que sólo quiero, sólo quiero seguir vivo ¿Aquí hay algo? No, uff, 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 qué mala idea esto Vale, aquí hay compres, chicos, por favor Otro sorbete me vendría súper bien, eh He visto un sorbete ahí enfrente del camión, así que vamos a ir a por él ahora Tenemos los globitos también Vale, pues no es mala idea, eh Lo del... igual ha cogido a ese tío ya el sorbete del camión Hay un sorbete ahí en el camión No lo veo, tío, lo ha cogido este ratón Vale, pues este tío está al tope de salud Vamos a... vamos a jugar esto con la calma, vale Vamos a jugar con la altura Nos vamos, eh, nos vamos, nos vamos, nos vamos Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vale, nos vamos lentamente Vale, le acaban de reventar ahí, acaban de reventar ahí a alguien Tenemos el ángulo, tenemos el ángulo Y de aquí arriba también quedará, a no ser que sea este mismo Genial, me encanta, me encanta tu jugada Me encanta tu jugada Chicos, estamos vivos Estamos vivos Y me voy a quedar incluso con esto, por favor Vale, no habrá nada de espudos por aquí El tuyo y yo Nada, 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 nada Materiales, sí Vale, chicos, no estamos tan mal, no estamos tan mal Estamos vivos Que no es decir poco, eh Nada Vale Vale, pues me voy a quedar con... un momento Vale, de aquí Vamos a recargar todo lo que podamos, chicos Y sobre todo, vámonos de aquí ya Vámonos de aquí ya Vámonos de aquí ya Intentar hacer, sobre todo, unas cuantas kills Y ya está ¡Me cago en! ¡Me cago en! Joder, yo solamente pido que me toque aquí unos mini escudos Yo con un sorbeto, unos mini escudos o algo aquí así rapidito Me conformo, eh Tío, aquí, aquí es cuando tenía que darme un escudo grande, tío Que es cuando tenía que haberme dado un escudo grande Pero bueno, ¡me voy! Vale, pero ¿dónde puedo buscar? Tiene que ser encima de alguien que esté más o menos así tocadito O que vaya solito o que lleve loot Pero le podemos reventar por la espalda Vale, este tío me convence Este tío me gusta, este tío me gusta ¿Cómo va a pillar este hombre? ¿Cómo va a pillar este hombre? Perfecto Eh, materiales tienes Perdón, eh, no tiene nada No tiene nada Si me interesa Perdón, no tiene escudos, ¿no? Un mini este Un fusil pequeño, perfecto Vale, porque un fusil grande se llama fusil, sin más Vale, chicos Hemos empezado la partida bastante atropellada, eh La partida Vamos a hacer esto Vamos a intentar conseguir el máximo posible de escudo aquí, chicos Que sea más o menos algo sencillo Vale No me gusta gastarme todas las balas al disparar aquí No me gusta gastarme todas las balas al disparar aquí Vale, ahora que ya no me queda nada Me quedo con esto, perfecto No, 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 no Estoy enfrente Me acabo de llevar Vale Eso se lo van a romper ahora Lo que te acabas de llevar, eh Lo que te acabas de llevar, eh Estás flipando ya ahora mismo en tu casa Diciendo lo que me acabo de llevar Venga Perfecto Rápido, los zombies, rápido, los zombies, rápido, los zombies Rápido Materiales, materiales, materiales Vale, chicos, estoy muy contento ahora Ahora sí que sí Si alguien me ha dado de aquí Vale, una de estas me sirve Vale Nos quedan Veinte con vida nada más, eh Es que igual Igual hemos estado Me acaba de quitar 60 o 70 Da un tiro Me pego con una pistola, creo, eh Desgraciado Se esconde, tío, se esconde Pero como te puedes esconder, ratón Te esconde sin disparar, eh Vale, voy a seguir farmeando aquí, voy a seguir matando a zombies A tu salud, eh Perfecto Todo lo tuyo, todo lo tuyo Yo voy a seguir aquí Poniéndome el de escudo a tope Me da miedo que venga otro O que baje ese tío De hecho es que Un momento que se la va a llevar Un momento que se la va a llevar ¿Me estáis parando con una ballesta a alguien? ¿Me estáis parando a alguien? No sé quién ¿De verdad está aquí abajo campeando? ¿De verdad este tío aquí? ¿Está este tío aquí todavía abajo? ¿O ha bajado? Tengo escudo a tope Tengo escudo a tope, oye ese tío es muy pesado, eh Es lo que os digo, ¿veis? Si te toca un tío así en la partida Que te toca esperar 3 horas a matarlo Pues es lo que hay Es lo que hay, vamos a matar a esos tíos aquí Porque si no Madre mía No sé ni como le he dado, la verdad No sé ni como le he dado, el de ahí pues ya vendrá Ya vendrá chicos, es lo que os digo que si Imaginaos que me quedo 3 horas esperando a que él haga un movimiento Igual nos da algo, ¿sabéis? Oh, dos escudos gordos, eh Dos, perdón, sorbetes Que hacer va a ser, eh Coger esta escopeta Y nada, bueno, vamos a esperar a este tío, ya está Materiales Aquí están pegados otra vez, de verdad, chico Es este creo He hecho 300 de daño No sé qué Eres muy pesado, eh chico Eres muy pesado, eres muy pesado Vale, he ido volando 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 De verdad, eh, este tío hasta que no lo mate no voy a parar Hasta que no lo mate ya estoy aquí y no me voy a escapar Si es que te están poniendo los zombies Si es que te están persiguiendo Ya está, otra vez a volar Otra vez No sé ni como me ha dado No sé ni como me ha dado No, 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 ya estoy Tengo la altura Otra vez a correr, otra vez a correr No, 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 no Que no Donde se ha metido, donde se ha metido Por pesado, por pesado, por pesado Por pesado Por pesado Toda la partida Este hombre ha escondido No es ir a este mismo, no, eh, igual este era otro Y el pobre ha recibido sin necesidad, eh Pero bueno, solamente nos quedan 11 jugadores ya en la partida, chicos Es que hemos dado la partida, pues Buscando a este tío, la verdad A mitad de la partida Voy a coger mi sorbete Que me he dejado antes para acá Y nos quedan solamente 10 jugadores Para hacernos con la victoria Tiene que haber cogido quizás el lanzamisiles, verdad En vez de el sniper Igual nos sirve el sniper también, eh Igual el sniper nos sirve Para alguna locura Creo que había aquí un cofre Aquí está el cofre Bueno, nada de nada Pues nos vamos chicos Recargamos las malitas A ver, tengo ganas ahora mismo De encontrarme a alguien aquí Pin, pan, pin, pan Ven a alguien a lo lejos Tirito Con el sniper Aquí no habrá subido nadie, no? Es que toda esta distancia Toda esta distancia tengo que matar a alguien rápido, chicos Tengo que matar a alguien rápido Porque si no voy a quedar sin Sin materiales Y no voy a poder ahora coger materiales Porque si no ya perderíamos toda la partida Ojo Vamos a coger movimiento Y longitud, chicos Creo que llego Este tío que se ha hecho aquí Un chalet adosado Una casa unifamiliar Vamos Entra aquí, entra aquí Hola No importa No importa No ser un... No, no, no Ahí me he pesado A construir, no? Venga, un momento Venga, muerto Es que hay gente que combate con un... Con un lapicero y el periódico Solamente construye Tiene que construir Y también hay que destruir Vale, aquí hay buen loot, eh? No, esto sí que me interesa Perfecto Este escudo gordo me viene aquí Genial, de hecho vamos a construir aquí Como te gusta a ti, con maderita Pues este tío tampoco tenía muchos materiales, eh? Tampoco iba a llegar muy lejos con la estructura que estaba haciendo Tampoco iba a llegar nada lejos, eh? Pues no queremos nada de lo que tenía este hombre Estaban pegando como por aquí Ese tío con los globos ¡Uff! ¿Te pueden pinchar un globo? De verdad, el día que mate a alguien así subiendo un globo Va a flipar, eh? Vamos a ver por ahí hay gente A ver, yo para los materiales que tengo en realidad O sea, tampoco es que lleve aquí un montonazo de materiales, sabes? Es que si me pongo a parmear va a venir alguien Ya veréis, eh? Ya veréis, ya veréis Vamos a empezar a romper árboles Y empezar a venir gente Si es que me sale más a cuenta ¿Dónde está esto? Además tenemos 10 chicos Perfecto, perfecto Vale, prefiero llevar esto Más que nada porque si me construyen Les puedo subir hasta arriba Como le podríamos haber hecho a este tío Y les matamos Voy a buscar a alguien por aquí arriba No os voy a engañar Esta jugada está siendo un poco más ahora de tranquilidad De jugarlo con calma Pero también os digo que espero O presiento que por aquí va a haber alguien Eh? De hecho espero que también tengan manzanas Tienen manzanitas por aquí Estos árboles daban manzanas, no? Seguro que estos árboles Tienen que dar alguna Aquí hay una Perfecto Y ya Madre mía, este no era el mejor manzano de todos, eh? Debe ser que no estamos en época De manzanas Igual aquí me toca un... Yo que se No se que me puede tocar La verdad, mejor de lo que tenemos Pues... Pues nada La verdad es que nada La verdad es que nada La verdad es que nada Pues vamos a coger la altura chicos Y nos ponemos un poquito Eh... A tono Igual... Yo creo que va a haber alguien por aquí escondido Pues fíjate en un arbusto O en algún sitio Así como de... de la nada Llevamos 8 kills Y todavía nos quedan 5, eh? Yo esto no se porqué Me esperaba que viniese Fuese a ver gente por aquí O viniese gente a esta parte del mapa Fuese a ver mi gente Esto ha sido por mi culpa ahora Aquí no creo que haya nadie en esta caseta Ahí enfrente tiene pinta de haber gente Vale ahí cae un drop Igual ahí por caer un drop Si que cae gente Vamos a subir aquí arriba chicos Vamos a subir aquí arriba Por favor, por favor, por favor, por favor En el cofre Ah se han llevado Muy bien Pues nada chicos nos vamos Altura Altura Un momentito Aquí altura Y a esperar Eh, yo diría que... Tendría que haber alguien allí O si no aquí enfrente tiene que haber gente De hecho alguien ha cogido este drop, no? Eso ha sido mío No entiendo, no entiendo dónde está la gente Quedan 6 jugadores en este círculo Se acaban de matar, se acaban de matar Se acaban de matar por aquí de hecho, no? Aquí abajo Ah, genial Creo que está matando zombis, eh Creo que está matando zombis Vale, 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 vale Me acaban de volar casi la cabeza Vale, creo que nadie se espera esto Material ¿Esto es una bala? ¿Es una bala? ¿Es una bala? ¿Tenemos la altura? No, 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 no Oh Vale, vale, vale Según el suba, según el suba, según el subador Le subes ¿Por dónde subes ratón? Se ha muerto una tormenta, tío De verdad, tres horas esperando hasta aquí Y se me muere la tormenta Un tío aquí arriba Un tío aquí arriba Por favor Un tío aquí por abajo Eh, no sé con qué está sujeto, la verdad Vale, ahora sí, ahora sí Tengo miedo la altura Ojo, ojo, ojo No, no, no me lo quites, no me lo quites Otro más, no Otro más, no Me lo van a quitar, me lo van a quitar, me lo van a quitar, me lo van a quitar Me lo van a quitar Bueno, bueno, bueno Qué mangadiña, qué mangadiña ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pero bueno, pero bueno ¿Qué está pasando? ¿Hay otro? No sé lo que hace No tengo balas, no tengo balas No, 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 no Viene el otro tío Está viendo el otro tío Lo tengo detrás, lo tengo detrás Dios, no quiero zombies, por favor Lo tengo aquí arriba Voy de aquí De aquí, aquí Sabía yo, sabía yo, sabía yo Tengo que recargar todo, chicos Queda este y ya, eh Vale, los zombies se van a cargar la estructura Ahí estamos, ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos No me queda nada más VAMONOS Victoria sin materiales Ni uno nos quedaba No nos quedaba nada O sea, lo siguiente ya era Recargar todo Bueno, bajarme, recargar todo Y subir con el gancho Partida de 11 kills Momento sin ninguna Luego 3 kills seguidas Luego sí Luego no Victoria Magistral Espero que lo hayáis gozado, chicos Con el kit Y digamos que también El pico y la mochila De la skin de Galaxy Así que gracias Espero que os haya encantado Dejad un buen me gusta Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo a todos Adiós